Las informaciones publicadas durante los últimos días acerca de la utilización de dinero público por parte de UGT, Comisiones Obreras y CEN, para sufragar sus estructuras corporativas, confirman según el sindicato LAB que UPN ha sobrefinanciado ilegítimamente estos agentes como un medio para obtener su adhesión al régimen. Fundamentalmente se trata de la constatación de cómo ha funcionado el diálogo social de Navarra, desde que en el año 95 se inició esa dinámica, se ha tratado de un diálogo social basado en la compra de la voluntad de UGT y Comisiones Obreras por parte del gobierno, y en este caso la compra ha sido prácticamente literal, es decir, se ha tratado de una compra mediante favores políticos, pero también de una compra mediante lo que solo han sido inversiones económicas por parte de UPN para alimentar las estructuras corporativas de UGT, Comisiones Obreras y Patronal. Desde LAB proponen siete medidas a diferentes niveles. La primera iniciativa consiste en la apertura de un expediente administrativo por parte del Servicio Navarro de Empleo, y pedimos que se ejecute, que se abra ese expediente administrativo para investigar la utilización de esos fondos y determinar si realmente ha sido ilegítima o ilícita, y en tal caso incluso exigir responsabilidades, entre otras cosas la devolución de todo o parte del dinero recibido por parte de UGT, Comisiones Obreras y la Patronal. Nosotros pensamos que hasta que no se resuelva el expediente administrativo, el Servicio Navarro de Empleo no debe de adjudicar mediante concurso público ningún tipo de actividad ni de formación de orientación laboral a UGT, Comisiones Obreras y la Patronal. Y luego la tercera iniciativa que vamos a plantear en el Servicio Navarro de Empleo es una cuestión que hemos venido insistiendo durante los últimos tiempos, que es la mejor manera, la más eficiente y la más transparente de realizar las actividades relacionadas con la formación y la orientación laboral, es hacerlo desde los servicios públicos, insistir en que se debe velar por la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo en los diferentes centros de trabajo, porque lo que se ha desvelado durante los últimos días era que existía una estructura no sólo para hacer proselitismo sindical, sino también para enchufar a lo que son afiliados y afiliadas en determinadas empresas industriales mediante camuflados en lo que serán servicios de formación y orientación laboral, por parte de UGT y Comisiones Obreras. Y una segunda iniciativa de cara al Departamento de Desarrollo Económico es que se haga un estudio para analizar el impacto que ha tenido toda esta política de sobrefinanciación de UGT y Comisiones Obreras en los resultados de las elecciones sindicales de Navarra. Planteamos la derogación de la ley que creó el Consejo de Diálogo Social. Y una segunda petición que es que se cree una comisión de investigación, en este caso para dirimir lo que son responsabilidades políticas sobre todo este asunto.